Ya son las 11 y yo sigo en mi habitación Con una sola preocupación Saber que no sé quién te merece, baby, no aguanto la presión Y yo te sigo extrañando Como el primer día te sigo pensando Tú me rechazas y yo te sigo buscando Me da miedo saber que alguien te está tocando, baby I miss you Baby, extraño hacértelo en el piso Y yo no sé si tus amigas te han dicho Pero sin ti me siento fuera de quiso, baby I miss you Baby, extraño hacértelo en el piso Y yo no sé si tus amigas te han dicho Pero sin ti me siento fuera de quiso, baby Y mueres como el rocío con la madrugada Yo sin ti soy un soldado solo sin espada Una obra de teatro mal ensayada Sin ti soy una canción que no dice nada Son las 11 y yo sigo pensando en ti Es la primera vez que borracha te di Tantas cosas yo he vivido junto a ti Yo a ti no te olvido, no sé si me olvidaste a mí Pero extraño hacértelo en el piso Darte duro escuchando sin compromiso No olvides lo que este loco por ti hizo Tú eres inolvidable como el chocolate suizo Extraño hacértelo en el piso Darte duro escuchando sin compromiso No olvides lo que este loco por ti hizo Tú eres inolvidable como el chocolate suizo I miss you, baby extraño hacértelo en el piso Y yo no sé si tus amigas te han dicho Pero sin ti me siento fuera de quiso, baby I miss you, baby extraño hacértelo en el piso Y yo no sé si tus amigas te han dicho Pero sin ti me siento fuera de quiso, baby Y me la paso mirando tu foto Tratando de pegar este corazón roto Y me mata la presión solo de imaginarme Baby, que ya tienes otro Yo extraño tu abrazo caliente en Navidad Cada mensaje diciéndome, Daddy, ¿dónde estás? Me siento triste porque esto era mi felicidad Hago cálculos sin ti, pero es que no me da Me da miedo pensar que otro te toca Aunque sé que no merezco tu boca Pero este loco corazón Hace tiempo te eligió como su loca Ya son las unción, sigo en mi habitación Con una sola preocupación Saber que no sé quién te merece, baby No aguanto la presión Y yo te sigo extrañando Como el primer día te sigo pensando Tú me rechazas y yo te sigo buscando Me da miedo saber que alguien te está tocando, baby I miss you Baby, extraño hacértelo en el piso Y yo no sé si tus amigas te han dicho Pero sin ti me siento fuera de quiso, baby I miss you Baby, extraño hacértelo en el piso Y yo no sé si tus amigas te han dicho Pero sin ti me siento fuera de quiso, baby I miss you J.C. La Nebula Clan Nebula El fresco más romántico Big David produciendo Stevie Don Evolution Studio Carga tus films